Consejos para el lavado y cuidado de tejidos delicados Hacer que una prenda vuelva a estar limpia no siempre es sencillo, pues requiere de unos cuantos pasos, lavado, centrifugado y secado. Para muchos tejidos delicados, el lavado convencional puede suponer un gran problema, ya sea por la elevada temperatura o por el uso de detergente equivocado, con independencia del material del que se trate, existen algunas reglas generales que debería tener en cuenta. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Prestar atención a la etiqueta Para averiguar la mejor manera de cuidar una determinada prenda, en primer lugar, debemos siempre fijarnos en la etiqueta. Este paso es especialmente crucial cuando se trata de tejidos y fibras delicadas. Con un primer vistazo a los símbolos de lavado y cuidado, podemos saber si la prenda es apta para el lavado en casa o si precisa de cuidados profesionales. Número 2. Separar la colada Las prendas delicadas nunca deberían lavarse junto con la colada diaria, pues la elevada temperatura o el detergente pueden dañarlas. Por ello, es importante, antes de nada, separar las prendas adecuadamente, empezando por diferenciar las prendas delicadas del resto de ropa sucia. A continuación, debes fijarte en la temperatura de lavado y volver a clasificar ambos montones. Finalmente, solo te faltaría dividir según el color, prendas blancas, oscuras y de colores. Un consejo Una prenda no siempre está compuesta de un solo material. Con dicho tejido mixto, debe poner atención a posibles fibras delicadas. Si tienes dudas, siempre puedes recurrir al lavado profesional. Número 3. Utilizar una bolsa para la colada Muchas fibras delicadas, como es el caso de la lencería fina, deben no solo lavarse por separado, sino que se recomienda utilizar una bolsa o red de lavado. Esta servirá para proteger sus finas hebras en el tambor de la lavadora. Alternativamente, puedes utilizar una funda de almohada para el mismo fin. Número 4. Cerrar broches y botones Enganches abiertos, broches y botones pueden enredarse fácilmente en la tela delicada y desinlacharla. Para minimizar este riesgo, lo mejor es cerrarlo antes del lavado, lo cual también ayudará a que las prendas salgan de la lavadora menos arrugadas. Número 4. Cerrar broches y botones de almohada. Número 4. Cerrar broches y botones de almohada.